Buenas mazazos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, volvemos a RaceRoom y aquí tenéis un vídeo de una carrera con el Fórmula 3 en el circuito de Zambord y ojo, Fórmula 3 con las físicas nuevas de RaceRoom Pérez Aleclerc, es donde me refiero ¿A fondo? Buah, a fondo a medias Lo de Vettel, fallo, fallo pero creo que no ha visto O sea, sancionable, pero creo que no ha visto O sea, no ha sido a propósito seguro Venga Tiramos para adelante, ¿eh? Está Luffy por fuera, cuidado Vamos Ahí lo que ha cedido, le pego portazo O sea, creo que eso es lo que debería ser Vamos Buah, estoy sin punta, ¿eh? A ver el rebufo Voy a cubrir Voy a cubrir, ¿qué tal, Zarox? ¡Alex! Pues luego lo miro Se habrán equivocado Hago un mod, Alex No worry, ahora lo miro Vamos ¿Ves? Aquí le hago portazo por fuera En plan, me pongo delante suyo Porque veo que no aguanta Si me aguanta, se tengo que respetarle Yo creo, vamos Tengo poco ritmo, ¿eh? Se va largo ¡Oh, delante hay lío! ¡Oh, y va! ¡Es Pregi! Y parece que... ¡Joder! ¡Lupi se ha ido fuera! ¡Pero Lupi, no! ¡Vamos, Lupi! Zarox, ya te digo Su pilota se merece un puesto en Mercedes, ¿no? Yo creo Vale, pues tiramos Interior Interior Cuidado la frenada Vale, Kiri Ojito, delante Segundo y tercero Se tocan Casi lo pierde ¡Me toca! ¡No! Me ha roto la suspensión Hombre, pero... Estás fuera de ahí De la pelea Casi lo pierdes Y... Me ha roto la suspensión Vale, no pasa nada Venga, seguimos A lo mejor me ha virtudido mucho Y ya está, en plan, a veces No, 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 no Takuma Vaya fallos, Takuma De verdad Vaya fallos Esta batalla Me va a privar De poder llegar A los de delante Pero he fallado Mira, Alejandro Por fuera Pua, lo ha hecho muy bien Cuidado ¡Ay, ay! Vaya blinqueo Vaya blinqueo Dios ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? Está yendo fatal, eh Ahora el servidor Mucho cuidado Voy a dejarle Y la cito Venga, rebufo A ver si el rebufo funciona Porque sé que en velocidad punta Estoy perdiendo mucho, eh Estamos quintos Venga, el sexto puesto Sí, tengo mucho rebufo Tengo mucho rebufo Tampoco O sea, me va a dar para emparejarme Pero Uff, uff Como corre Alejandro Chapa, chapa Aquí Por dentro Es muy imposible ¡Qué buena, macho! ¡Fua! ¡Qué buena, macho! ¡Qué buena, qué buena! ¡Macho tremendo! Vale Pues Uy, esos pianos ¿Cómo se sienten? Venga, no esperamos ¡Uri lo pierde! ¡Tropo de Uri! Y Madre mía No sé si es la conexión de Alejandro O es el server Pero vaya fallo está pegando el server, eh Hay que partir Rendimiento del piloto Partido por rendimiento del coche Y ver lo que queda Uri, ¿qué te ha pasado? Vale, por fuera es imposible Aunque Nunca lo he probado antes por fuera Alejandro Aguantamos ¡Buah! Tremendo Botas ¿Qué os parece el duelo Sainz-Leclerc? Muy interesante Habría que hablar un poquito Sobre Sainz-Leclerc ¿Qué está pasando? Cuidado Vamos Potencia Calma, eh Sí, sí, sí Es de las dos Pero, ¿qué más? Eh... Buah Para ir detrás Cuidado Se tira Se tira Lucas ¡Atropeado! Y yo Me he despistado Marcas A ver si no le gusta Me he despistado yo Uy A punto de sanción para Alejandro La he liado, la he liado yo He visto el coche trompear detrás Y me he despistado Venga Como te voy a meter un supertoni Vale, ¿qué hago? Defiendo Voy a aguantar aquí por fuera Con rebufo Buah, casi me pongo paralelo, eh Van a quedar dos vueltas ¿Qué tal? Venga Sí Sí me da Otra por fuera Aguanta por fuera Buah Buah Alejandro Posterizado Ojo, eh Ojo Como Anteto Bueno, cuidado que vuelve Espérate que vuelve Aquí siempre Esta curva la hace mucho mejor que yo Entra muy pronto Creo que no llega No llega Vamos Portacito ¡Uy! Se ha ido largo Se mete a Carbonell ahora Vamos Se mete a Carbonell Borja Sería curioso, eh Ojalá 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 pase eso Tengo ganas de que El 2022 sea Revolución Pero para bien Si no fallo Es nuestro El cuarto puesto, eh Otro Tropo de Alejandro Tropo de Alejandro Tropo de Alejandro Tropo de Alejandro Lo dio todo Pero se fue al final Vámonos mazazos Corriendo a la gente Tres en Daytona O sea No podemos descansar La replays Se pueden ver desde aquí Pero O sea Se me bogea el volante No sé por qué Al ver la replays Se me bogea el volante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video